Y aunque no tengan papeles, se los pasan por debajo La corriente no perdona, cuando cruzan pa'l gabacho Y señores son jardineros, traen sangre de Guanajuato Donde la vida no vale, pero son gallos jugados Y aunque suban la marea, saben nadar por abajo Arturo le dice a Freddy, vamos armando un legado Balas que gase el staff, rico brodes en la empresa Uno es bien enamorado, y el otro toca una pieza Vamos pasito a pasito, juntando los solaritos La envidia siempre cabrona, más cuando te va bonito Oye, hace fuerte de gato, a los que desean amigos Y ganan dando culebras, que paladran mis perritos Señores que van avanzando, sin estar en lo prohibido Ponen los pal en la frente, con mucho orgullo lo digo Viva México cabrones, y también los pinches gringos Los valores de mi jefe, siempre los llevo conmigo Nadan entre tiburones, los hermanos son cabrones De botas y de sombrero, portan como caballeros Trocas bien perras se miran, unas jevis y unas raptors Saludos pa' los chalanes, aquí cuentan con mi mano Un equipo organizado, casi casi son soldados Cumpliendo los objetivos, pa' un día regresar al rancho Y aunque no tengan papeles, se los pasan por debajo Las corrientes no perdonan, cuando cruzan pa'l gabacho Si señor son jardineros, traen sangre de Guanajuato Donde la vida no vale, pero son gallos jugados Y aunque suban la marea, saben nadar por abajo Arturo le dice a Freddy, vamos armando un legado Señal que van avanzando, sin estar en lo prohibido Ponen lopal en la frente, con mucho orgullo lo digo Viva México cabrones, y también los pinches gringos Los valores de mi jefe, siempre los llevo conmigo Catriz Viva México cabrones, y también los pinches gringos